Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy te voy a enseñar y te voy a dar varias herramientas y utilidades para tu día a día como desarrollador web que seguramente te interesen y te gusten bastante porque a partir del día de hoy que yo te las descubra, me lo vas a agradecer porque no las conocías seguramente y a partir de hoy las vas a guardar en los marcadores de tu navegador porque las vas a empezar a utilizar pues son bastante útiles y bastante interesantes, así que no te pierdas ni un segundo de este vídeo porque las herramientas que te voy a enseñar merecen la pena, ¿vale? lo que también merece la pena es estar en mi lista de correo que tienes aquí abajo en la descripción suscribirse es completamente gratis y recibes todos los días un email con alguna herramienta algún consejo de programación, alguna novedad, alguna historia mía personal que me ha pasado en mi vida laboral algún truco, alguna cosa relacionada con el desarrollo web que ese mismo día he escrito y te la mando directamente a tu bandeja de entrada de tu correo electrónico como te digo es gratis y te puedes suscribir si te interesa y si crees que te puede aportar algo lo que casi seguro te aporta algo son mis cursos de programación que también los tienes en la descripción ordenados en el orden que tienes que seguirlo mis cursos en la descripción rebajados al máximo durante 3 o 4 días aprovecha, los tienes por ahí y bueno hay varios cursos nuevos que seguramente no conozcas y te puedan interesar y te puedan gustar a lo mejor o a lo mejor no bueno, los cursos en la descripción y vamos con las herramientas, vamos con las herramientas que te traigo para hoy la primera que te traigo, a mi me encanta porque esta la uso un montón y durante años la llevo usando se llama, uy esto no, esto, vale, aquí, se llama, la herramienta se llama CSS Loaders vale, CSS Loaders, como su propio nombre indica es una infinita web, una web con un scroll infinito en la cual tenemos un montonazo de Loaders de CSS lo gracioso que tiene esta web es que si le das clic por ejemplo a uno te da el código de ese Loader y te da el código HTML, Loader y te da el código CSS también es decir, esto no sobrecarga el peso o el rendimiento de tu web con una imagen que pesa XCAS que al final va a estar ocupando un ancho de banda y el usuario al final se lo tiene que descargar digamos que el rendimiento de la web puede disminuir si tienes 50.000 imágenes entonces esto no va a ser un GIF, no va a ser una imagen pesada ni nada simplemente es un trozo de código que puedes implementar para hacer un efecto de carga fíjate este que chulo, que es como un billete dando vuelta y hay un montón de efectos de carga, de Loaders, de Spinners, como quieras llamarlo hay un montón en esta web y todos hechos completamente con HTML y CSS aparte de eso te puede servir sin duda para aprender de animaciones y para entender mejor cómo funcionan los efectos en CSS como puedes ver aquí esto lo podrías manipular a tu antojo y a tu gusto obviamente debes tener conocimiento pero para eso ya está mi curso de máster en CSS 3 avanzado que lo tienes en la descripción y ahí te enseño a hacer un montón de efectos y animaciones y no solo eso sino maquetaciones profesionales y proyectos avanzados que te vas a encontrar en la vida real como desarrollador frontend o desarrollador web en general y bueno en esta web puedes encontrar un montón de Loaders, creo que te puede servir echar un vistacillo y a lo mejor en algún proyecto puedes aplicar alguno de ellos vamos con el siguiente proyecto o con la siguiente web o con la siguiente utilidad o con la siguiente herramienta la siguiente herramienta me flipa, me flipa porque realmente muchas veces estamos dependiendo siempre de servicios externos para la analítica de nuestra web es decir nosotros queremos ver cuántas visitas, cuánto tráfico, analizar ese rendimiento a nivel de una web y tenemos que ir siempre a Google Analytics o a otras herramientas para poder controlar eso para ver el tráfico que hemos tenido, las URLs más visitadas de nuestra web, los usuarios de dónde son, dónde vienen y tal vale pues hay un proyecto que se llama Counter Scale que es un escalable web Analytics que puedes hacer funcionar tú mismo lo interesante de este proyecto es que es gratuito y open source y es muy simple y además es completamente privado porque al final son datos solamente tuyos fíjate en la demo, fíjate en la información que te da digamos que es fácil hacerlo funcionar eso podríamos hacerlo en un tutorial próximo si queréis, si os interesa ponérmelo en los comentarios y puedes ver las views que tienen, los visitantes o las visitas y los visitantes ¿de acuerdo? y tienes tu gráfica de todos los días cuántas visitas tienes en tu web ¿no? aparte igual que en Google Analytics las URLs más visitadas los referentes, es decir de dónde vienen esas visitas, de qué plataforma, de qué sitio que es para lo que sirve al final Google Analytics, los navegadores que más consumen tu contenido los países que más lo consumen, los dispositivos que más lo consumen y básicamente son los datos y la información importante que nos puede dar Google Analytics ¿no? en general a los que tenemos alguna web pública en internet, incluso a los clientes y tal entonces con Counter Scale lo puedes hacer fácilmente ¿no? y es una especie de Google Analytics propio ¿no? si quisiera ver cómo funciona el proyecto pues puedes verlo aquí en GitHub que al final te lo puedes bajar y puedes hacer uso de él ¿vale? puedes hacer uso de él, así que nada, de momento pues bueno quería que lo conociera y ahí lo tienes por si quieres probarlo la siguiente herramienta es una librería de componentes para hacer fondos de pantalla o fondos de web animados ¿vale? fíjate que hay bastante, bueno hay varios que tú podrías manipular incluso también hay varios y simplemente lo que tienes que hacer es hacer uso de un import en tu React por ejemplo y utilizar el componente pero sirve sobre todo para eso, para hacer fondos de pantalla animados con Canva que la verdad que esto sería mejor incluso que poner un propio vídeo ¿no? porque digamos que el rendimiento de Canva es bastante bueno ¿no? simplemente importar esto y poner el fondo animado con el nombre del componente y ya está, tienes varios, lo puedes probar, puede ser interesante para ciertas webs que necesitan un fondo animado así de este tipo de toda forma es manipulable yo creo, sería cuestión de mirar la documentación y probarlo pero vamos, es una librería de fondos para React ¿vale? así que ahí la tienes ok, la siguiente herramienta me parece brutal para cuando estás aprendiendo un lenguaje de programación y luego saltas a otro, es decir, imagínate que tú eres programador con PHP ¿ok? y de repente quieres programar lo mismo en Python ¿ok? o quieres programar lo mismo en JavaScript bueno pues entonces lo que tú solías hacer con PHP podrías poner el código aquí en esta parte de PHP en esta casilla y automáticamente se te traduciría a Python, a TypeScript, a JavaScript y al resto de lenguajes que aparecen por aquí entonces podrías ver la comparación del mismo código como es en los diferentes lenguajes esto puede ser útil como herramienta de aprendizaje aunque ojo que yo lo he probado alguna que otra vez y no es tan tan efectivo para código complejo sí para código muy sencillo de cuatro estructuras de control cuatro force, cuatro if, cuatro echoes y cuatro prints y poco más ¿vale? no mucho más pero bueno puede ser útil como herramienta de aprendizaje es un IDE que tiene todos los lenguajes de programación más relevantes ahí lo dejo por si lo quieres probar vamos con la siguiente utilidad que también te puede servir bastante en tu día a día sobre todo si eres desarrollador web hay una cosa que normalmente nos gusta hacer a los desarrolladores y cuando hacemos un proyecto nuevo y una web nueva nos gusta bastante que haya efectos guapos en los botones es decir, que yo le dé clic al botón y haga algo por ejemplo como este o que le dé clic a este otro botón y haga este otra o esta otra cosa o haga over y haga esto o hago así y haga esto o pase por encima y haga un reflejo o pase por aquí y haga esto ¿sabes? que haya muchos efectos en los botones entonces ¿qué sucede? que aprender a hacer estas animaciones pues está muy guapo o sea, de hecho yo enseño a hacer este tipo de animaciones en el curso nuevo que he sacado de 100 proyectos de desarrollo web con HTML, CSS y JavaScript que aquí te voy a enseñar unas imágenes de los proyectos que hacemos y hacemos este tipo de botones y este tipo de efectos en los botones pero claro, hay momentos en los cuales no tienes tiempo de hacer estos efectos y quieres tenerlo rápidamente resultado para implementarlo en tu web y ya está, no quieres estar como testeando no quieres estar como probando ese efecto perdiendo ahí una hora en hacerlo guapo y tal pero que muchas veces los efectos estos son más sencillos de lo que parece ¿no? son más sencillos de lo que parece por ejemplo, este tipo de efectos lo hacemos en el curso y más ejemplos ¿no? pero claro, no quieres perder el tiempo y quieres tener un sitio donde copiar directamente el efecto para tus botones y olvidarte ¿vale? pues esto es lo que hace buttons.ivelic.com ¿vale? entonces fíjate el tipo de web que es es muy sencillo simplemente tienes por ejemplo este efecto de over y te gusta pues lo copias y ya está si abres un blog de notas lo pegas y aquí tienes el código de cómo se hace ese botón si es verdad que estos botones están destinados a Tailwind CSS ¿vale? como puedes ver o sea, es código de Tailwind no es código de es código de Tailwind ¿vale? no es código de CSS puro eso es la única desventaja que tiene otro día te enseño otras webs con ejemplos de botones y tal para CSS puro pero al final solo se usa Tailwind y no se usa en ningún caso JS de todas formas tú esto lo puedes traducir fácilmente a lo que es CSS si sabes un poco de Tailwind pero de todas formas si tú tienes tu proyecto con Tailwind le puedes aplicar cualquiera de estos efectos a tus botones que hay muchísimos efectos muy guapos y directamente pues puedes copiarlo y ya está vamos a buscar un ejemplo por ejemplo este vamos a buscar uno para poder copiar por ejemplo este efecto que es muy clásico como un efecto 3D pues también lo puedes copiar muy fácil lo copias y lo pegas por aquí y lo pegas en tu código y ya lo tienes ¿vale? entonces simplemente sería copiar y pegar en tu proyecto de Tailwind y ya tienes un botón y pues sí está bastante guay ¿vale? este tipo de efectos que podrías copiar para tus botones ¿vale? así que esta sería otra utilidad y esto es todo por el vídeo de hoy en este sentido yo creo que ha estado bastante guay si quieres recibir más utilidades de estas consejos de programación y más cosas de desarrollo web todos los días y gratuitamente estoy haciendo un nuevo tipo de contenido que es mi lista de correo donde mando un email todos los días apúntate que la tienen en la descripción es completamente gratis lo que no es gratis son mis cursos de desarrollo que valen más o menos 10 o 12 euros muy barato o sea un regalo total y absoluto podría venderlo mucho más caro y mucha gente me lo dice pero bueno al final pero bueno al final por ese precio vas a recibir 10 o 12 o 15 veces mucho más valor de lo que tú vas a pagar entonces al final pues todos contentos tú aprendes bastante yo gano un poquitín de dinero y bueno vamos bien ¿no? y nada más suscríbete activa la campanita y nos vemos pronto chao